¡Claude! ¿Al fin llegas? ¿Qué pasó? Tengo en mis manos tu regalo de cumpleaños, dos boletos para ir a Vice City. ¿Qué? ¿Cómo conseguiste esos boletos? Eso no importa, ¿quieres ir? Por supuesto que sí, vamos a Vice City. Cinco días después. ¿Por qué no nos va a dejar subir al avión? Porque su primo me debe dinero, y en lugar de pagarme me disparo en el culo. ¡Por favor, amigo! ¡Te chuparé el pene! ¿Qué dijiste? ¡Te chuparé el pene, amigo! Mientras tanto en San Andreas. Oh sí, Tommy ya me pagó el dinero que me debía, ahora me compraré una mansión XT. Tommy de mierda el dinero era falso. Un viaje a Vice City después. Oye Claudio, vámonos en esta moto, hace años que no me subo a una. Claudio, tú no sabes manejar motos, cuidado con esa pared. ¡Aaaaaaah! 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 Vaya, ese de ahí no es Claudio. Si es él, iré a verlo. Hola CJ, joder una mosca. ¡Aaaaaaah! 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 ¿Cuánto que será? ¿No será que te olvidaste tus maletas? ¡Mierda! Esperen, se olvidaron de mi... ¡Qué lindo día para matar gente y robarle dos centavos! Así podré comprarme una muñeca inflable. ¡Oh pero qué! Hola Tommy, Claudio también vino a Vice City XT. ¡Wow! No he visto a Claudio desde que hicimos la danza de la lluvia. Bueno, Claudio y CJ vinieron a ayudarme a hacer la danza de la lluvia, Bailes XT. ¡Aaaaaaah! Oye idiota, por culpa de ese rayo mi pija se partió a la mitad XD, pero lo hicimos para revivir a Víctor Vance, y lo logramos, ahorita mismo él debe de estar con Lance. Te voy a matar imbécil, me diste un pelotazo en las bolas mientras jugábamos fútbol. ¡Aaaaaah! Perdóname hermanito. ¡Aaaaaah! Además no fuiste el único que salió lastimado, yo quedé deforme después de ese rayo. Doctor, deme un espejo, quiero ver lo que le paso a mi hermoso cuerpecito. Está bien, tome este espejo. ¿Y tú CJ, para qué viniste? Vine porque el dinero que me diste era falso. ¿Cómo te diste cuenta de eso? ¿Cómo vas a pensar que una persona pensaría que este dinero es real? No existen los billetes de 10.000 soles, de lo contrario hubiera pensado que ese dinero era real. No, como no me di cuenta de ese detalle. Ya sé, ¿qué les parece si asaltamos un banco, robaremos 100.000 soles para cada uno? Está bien, está bien Tommy, pero quiero que me des tu parte del dinero XD. Ok. Bueno chicos, ¿qué hará cada uno? Tommy, yo pienso que CJ te debería de acompañar a abrir la caja fuerte, que Larry conduzca y Claudia apunte a todos para que no toquen la alarma. Oye Tommy, ¿por qué traes a Larry? Él no sirve para nada, cuando lo llamaste para atracar el banco con Camifil no ayudó en nada, solo vino con el carro y lo arrestaron. Callate CJ, o te doy besitos. Qué asco, prefiero la muerte. Bueno, traje a Larry para aprovechar que es una mierda en esto y se muera durante el atraco. ¿Qué? Nada. Bueno, entonces harán lo que les dije, pero en lugar de esconderse en la casa de Cam se esconderán aquí. Así es Ken, bueno, asaltemos el banco corrupto grande, nosotros podemos. Oye Tommy, ¿estás seguro que esto saldrá bien? Obvio que sí, vámonos. Listo ya llegamos, pero antes debemos de caminar épicamente XD. Esto es un atraco. Que nadie se mueva. Todo el mundo contra esa pared. Que alguien los ayude. Callate, oye CJ, tú ven conmigo, Claude, apunta a todos para que no toquen la alarma. Oye Tommy, espérame. Listo CJ, abre la caja fuerte. Ok, pero necesito la contraseña. La contraseña es Miss Camus Camicky Mouse XD. Gracias, ahora solo me falta saber abrir esta cosa XD. Ve a buscar a alguien que nos ayude a abrir esto. Me cago en tu vida. Hola de nuevo, tú vienes conmigo. Otra vez tú por favor, no me mates. Bueno, ayuda a CJ a abrir la caja fuerte. Si no me ayudas, te dispararé en los huevos. Lo mismo digo XD. Bueno, ustedes abran la caja fuerte, yo iré a ver cómo le va a Claude. Tommy ayúdame, tocaron la alarma mientras me hacía una baja XD. Estúpido. Somos la policía de Vice City, están rodeados. Tommy, ¿ahora qué hacemos? Pues tendremos que acabar con los policías de Vice City de nuevo. Hey Tommy, ya abrí la caja fuerte. Que bien, matemos a los policías y vámonos de aquí. Nooo, son muchos policías. Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Yooo, el chapulín colador. No contaban con mi astucia. Mierda. Vamos chicos, subamos al carro. Tommy, maneja con cuidado. Yo siempre manejo con cuidado. Tommy, casi morimos, maneja con cuidado. No se preocupen, mientras no me choque no pasará nada. Entonces tomas a fuego. Salgan del carro rápido. Tommy, ayudándose. Tommy, gracias por rescatarnos. De nada. Bueno, pongámonos un chaleco antibalas para acabar con los policías. No, mejor simplemente le damos el dinero que le íbamos a dar a Hilaria a los policías, así nos ahorraremos tiempo. Después de sobornar a los policías. Listo, bueno Tommy me voy, tal vez regrese a Vice City. Yo también me voy, ya tuve unas buenas vacaciones en Vice City con mi primo. Espera, ¿dónde está mi primo? Y así fue como me perdí en Vice City. Me importa una mierda. Muere vagabundo de mierda, por las puras te conté mi historia. Iré a buscarlo. Hola primo. Largo de aquí, yo me quedaré aquí con mis amigos. ¿Hiciste amigos en Vice City? Sí, mira, estos son mis amigos las hormigas. Mierda. Bueno, perdóname por haberte abandonado. Está bien. Bueno, vámonos a Liberty City, ya tuve unas buenas vacaciones en Vice City XD. Bueno está bien, pero esta vez tú pagarás los pasajes, ya que no tengo dinero. Bueno está bien, esta vez yo pagaré los pasajes, pero antes robaré una tienda para poder pagar los XD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!